Una verdadera pena lo que le acaba de pasar a la selección de Guatemala Al final no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024 Después de un primer tiempo en el que lo iba ganando 2 a 0 y merecidamente Porque lo buscó, fue mejor En ese primer tiempo Guatemala era propositiva Era la que llevaba la voz cantante del partido Era la que tenía las mejores oportunidades de gol Y fue por eso que se encontró con esos dos goles Gracias también a la categoría y a la habilidad de Arquímedes Ordóñez Que primero con un gol de cabeza tras un muy buen centro Esa fórmula de pelota parada que ya había practicado Guatemala Y que de ahí salieron varias jugadas de peligro Y después en una segunda jugada donde el artífice fue Arquímedes Ordóñez Obviamente hubo un autogol Pero fue un autogol también forzado por la calidad de este grandísimo jugador Que es Arquímedes Ordóñez Sin embargo el segundo tiempo no lo empezó bien Guatemala Lo empezó con mucho más ímpetu la selección caribeña Con este grandioso jugador también que es Ascona Habilidoso, encarador, técnico, pensante, orquestador Casi todas las jugadas de peligro de Dominicaba pasaban por él Un tipo con muy buena toma de decisiones Un tipo con regate, con habilidad, con desequilibrio, con picardía Y bueno finalmente Que ya va a empezar el partido de Honduras dicho sea de paso Y me voy a tener que ir Tiro este video rápido y ya vamos a tener más tiempo para el análisis Y finalmente Arquímedes que ha sido la figura del campeonato quizás De Guatemala seguro Finalmente Arquímedes termina cometiendo un error en la jugada del gol del empate Del primer gol de República Dominicana Porque es una jugada para mandar la pelota a volar Se confió demasiado Le roban la pelota a Guatemala Gol de Dominicana, descuento Y en un abrir y cerrar de ojos Ni cuenta nos dimos cuando República Dominicana había hecho el segundo gol El gol del empate Me parece que hay también que pudo haber hecho un poquito más el portero Aguirre en ese segundo gol Y se lo empataron a República Dominicana Vea a Guatemala, cosa que yo lamenté Porque no voy a engañar a nadie Yo estaba con Guatemala Pero lo empató bien Lo empató merecidamente también Dominicana ¿Verdad? Eso hay que decirlo Lo buscaron y lo empataron Así como Guatemala merecía ir adelante 2 a 0 En ese momento también El empate con el que se encontró Dominicana fue merecido Sí, con la complicidad de un error De un par de errores ahí Uno fue individual El otro fue quizás del portero Que quedó un poquito a deber Y después de eso El partido fue parejo No hubo mucho Mucho para ninguno de los dos en específico Un par de jugadas aisladas Ellos tenían a Ascona Y a Montes de Oca Guatemala tenía a Palencia Que me gustó, la verdad Palencia es de lo mejor de esta selección también Arquímedes Que después se fue apagando en el partido Se fue diluyendo Me imagino también porque estaba cansado Estaba reventado Pero tuvo una Que pudo haberla resuelto Y se fue desviada Esto creo que fue en el tiempo extra ya Y los tiempos extras también Los equipos ya estaban fundidos Y ya estaban más para irse a los penales Y finalmente en los penales También se notó la ausencia Del portero Moreno Porque lamentablemente Guatemala no pudo No atajó ningún penal El portero Aguirre Así que ni modo Una pena Se quedó sin Se quedó sin Juego Olímpico Guatemala A primera vista Ese penal que al final no le dan A mí me parece que es penal Habría que volverla a ver No he vuelto a ver nada Esto lo estoy haciendo justo después Que terminó el partido Y ni modo No se pudo dar el sueño De final centroamericana De encontrarnos en París Ahora va a jugar Honduras Vamos a ver qué pasa Pero bueno Felicidades igual a Guatemala Por haber conseguido Su clasificación mundialista Y mis mejores deseos Y ojalá que siga el proceso Con este grupo de muchachos Que es un muy buen grupo Y que estoy seguro Que en un futuro Le puede dar alegrías Al fútbol guatemalteco Abrazo para todos Cuídense